Ahorita vamos a iniciar la sesión extraordinaria, cuyo orden del día es específico, es la clausura del proceso electoral 2012-2013. Contamos ya con las certificaciones de las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, donde hace constar que ya no existe ningún medio de impugnación pendiente de su tramitación en cuanto a lo que es resultados y declaraciones de validez, tanto de ayuntamientos como de diputados. Ese es el objetivo de esta sesión y por ende el día de hoy culmina de manera formal y oficial el proceso electoral que dimos cuenta con toda prontitud y a la cual agradezco que ustedes nos hayan apoyado a lo largo y a hecho de este proceso electoral. Con mucho agrado, con orgullo les puedo decir que ningún medio de impugnación revocó ninguna resolución o ningún acto del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Todos los medios de impugnación en las tres instancias, tanto la local a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Sala Superior como órgano máximo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ninguno de sus actos o resoluciones revocaron o modificaron el sentido de nuestros acuerdos. Esto habla de la eficacia, de la solidaridad, de la fundamentación, de la motivación y sobre todo de la argumentación que llevaba cada uno de estos acuerdos. Esto es en beneficio de la democracia, de la legalidad y sobre todo de los duranguenses que fueron quienes recibieron el beneficio de una institución sólida. ¡Gracias!